Bueno, ya estuvo bueno de estar echándonos las culpas entre unos y otros. Culpan al vecino, culpan al de adelante, culpan al de atrás, culpan al de al lado, pero lo que los bolivianos queremos son soluciones. Más allá de la negligencia que pueda haber en atender, en este caso específico, los incendios, por parte del gobierno nacional, gobierno departamental y la no coordinación con los gobiernos municipales afectados, lo que nosotros queremos escuchar son soluciones de fondo. No nos olvidemos que ya hubo un cabildo el año 2019 donde se pidió la derogación de todos aquellos decretos supremos que atentaban contra la tierra, contra los avasallamientos, contra las quemas, contra los chaqueos, contra los incendios. Hubo un cabildo del año 2022 también donde se entregó una ley que precautelaba precisamente los intereses de los productores del agro precautelando el tema de los incendios, de las quemas, de los chaqueos y de los avasallamientos. Pero ¿qué ha pasado? Se han hecho lo de los oídos sordos. No ha pasado absolutamente nada. En vez de cuidar la famosa madre tierra, lo único que han dejado es que atenten contra la madre tierra. Hasta el día de hoy, denme un nombre y un apellido a alguna persona que esté detenida por incendios, por chaqueos. No existe un solo detenido. Cuando establece la ley, la constitución política del Estado, que estas quemas, estos incendios, hacen daño de lesa humanidad. Ya están los incendios en Roboré y están recién empezando y están totalmente descontrolados. El lunes empiezan las clases en los colegios. Déjenme decirles que no necesitamos ser adivinos porque es lo que pasa todos los años. Vamos a estar con toda la humareda aquí en Santa Cruz. Vamos a estar enviando a los hijos al colegio el día lunes cuando Santa Cruz esté totalmente contaminado de humo. ¿Y qué están haciendo? Perfecto que envíen cuatro bomberos, perfecto que envíen atención de los militares, pero envíenle combustible, envíenle vibre, coordinen con las alcaldías afectadas, coordinen con los presidentes de los consejos afectados que hasta el día de hoy vienen a tocar las puertas y no pasa absolutamente nada. No hay un control de los incendios, de los chaqueos, de las quemas y no hay un control de los avasallamientos. Y hoy nosotros los ciudadanos estamos viviendo en carne propia toda esta contaminación que se va a volver a repetir aquí en Santa Cruz. Pedimos al gobierno nacional, al gobierno departamental, que coordinen con los gobiernos municipales afectados, que atiendan los incendios y los chaqueos. Si no tienen la capacidad de hacerlo y se les ha salido fuera de las manos, toquen puerta de los organismos internacionales para que puedan solucionar los problemas. Aquí no se vale echarse la culpa entre unos y otros. Aquí lo que queremos son soluciones.